Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a mi canal, yo soy Valeria Arguello y para ustedes, amigas, más que todo, si me estás viendo, amigo, no importa, te puedes quedar. Pero amigas, ustedes hace mucho tiempo me estaban escribiendo en los comentarios que querían que yo haga un video de cómo eran las comidas que yo hacía para poder aumentar masa muscular. Así que por fin te he traído este video y obviamente me he demorado en hacerlo porque yo misma he sido mi conejilla de indias desde el año anterior que recién entrené nuevamente. Entonces yo misma me he puesto a prueba para ver cómo va avanzando mi cuerpo siendo una persona normal, así como que una persona que no tiene mucho tiempo de hacer sus tantas comidas exactas al día, que no mide su gramaje exactamente todo el tiempo, que de vez en cuando va y se come una pizza, una hamburguesa. Así que sí, yo me puse en tu lugar, amiga, y yo te voy a explicar qué sucede en realidad cuando pasan estas situaciones. Yo te sugiero que vayas a ver los videos anteriores para no demorarme en este video volviendo a repetir cosas que yo ya mencioné. Para empezar, si a ti no te da hambre porque tú sufres mucho para poder comer, yo te recomiendo que tomes vitamina B, no multivitamínico. Puedes ir a la farmacia y decirle al chico que te vaya a atender, por favor denme uno de estos remedios que a los niños les dan cuando no tienen hambre. Tú tienes que tener en cuenta que de la noche a la mañana no vas a comenzar a comer hartísimo porque el estómago tiene su tamaño. Si tu estómago es de este tamaño, va a requerir de un buen tiempo para que tu estómago se pueda expandir. Una vez que ya sabes estas dos cosas, ahora viene la cocina. Yo lo que te sugiero es que tienes que aprender a cocinar ya. Puedes encontrar recetas en cualquier red social y te digo esto porque si tú quieres aumentar de peso necesitas hacer comidas que sean totalmente saludables. De esto va a depender mucho si tú subes masa muscular o si tú comienzas a subir en grasa corporal. Comienzas a consumir comida en la calle, lo que vas a hacer es acumular mucha grasa y no vas a tener los resultados que tú quieres. Sin gimnasio no hay paraíso. Si tú quieres aumentar tus nalgas, tus piernas, tus brazos, esto se logra con peso. Si tú no tienes dinero para un gimnasio no te preocupes. La cosa es que tú consigas obtener un peso mientras tú haces tus rutinas. Puede ser que tú estés en tu casa y bueno comienzas haciendo todos estos ejercicios sin peso con bandas. Pero va a llegar un momento en el que las bandas ya no te van a parecer suficiente y que el peso de tu cuerpo también se te va a hacer muy liviano. Entonces ahí es cuando tú necesitas coger un peso para poder entrenar. Esto de aumentar masa muscular y quemar grasa al mismo tiempo sí se puede hacer. Pero todo lleva su procedimiento. No es de la noche a la mañana. Si tú quieres tener así el super mega cuerpo con una super cinturita y unas curvas así. Necesitas primero estar en una etapa de volumen que es comer bastante. Y luego viene la etapa de corte. Bueno no me voy a entrar mucho en ese tema porque si no me iría de largo. Pero básicamente eso. Necesitas entrenar pesado para poder lograr aumentar tu masa muscular de donde tú quieras aumentar. Si tú quieres hacer las cosas bien desde un principio yo te recomiendo que te compres una balanza. Porque así vas a poder llevar tus comidas así al 100% bien. Y así vas a poder llevar un progreso de que si estás subiendo en masa muscular o estás subiendo en grasa. Una vez que ya te mencionas estas cosas amiga voy a entrar en contexto para que tú puedas entender mis comidas. El año anterior que fue 2021. En ese año yo comencé a entrenar nuevamente en enero. Tú puedes ver esa rutina. Están las rutinas de lunes a viernes en un gimnasio si eres principiante. Yo las grabé cuando de verdad estaba empezando a entrenar. Y créanme que tal cual ustedes me ven el video así era en persona porque me faltaba mucho el físico, el rendimiento. Ya después de unos meses más o menos a mediados de julio, agosto yo comencé ya a pesar las comidas. Comencé a fijarme más en las proteínas, en los carbohidratos. Esto también me hizo ver más resultados porque ya comencé también a cambiar la rutina de entrenamiento. Y te puedo decir que en todo ese transcurso sí he visto resultados. Pero algo que me ha pasado es que es normal, han habido días en los que yo no he querido comer. Por ejemplo, si hago cuatro comidas he hecho dos o he hecho tres. Me ha pasado así. También me ha pasado que me han dado ganas de comer cada dos veces al mes pizza o hamburguesa o sushi. Comidas así que la verdad no aportan mucho al cuerpo más que grasa. También me ha pasado que una vez al mes no he querido entrenar. También me ha pasado que no he dormido lo suficiente porque me acuesto a las dos de la mañana. Aún así, después de haber pasado por todas estas situaciones que te estoy mencionando, he tenido resultados. Para que tú veas que cuando eres constante, por más de que te pasen estas cosas una vez a la semana o una vez en todo el mes, no pasa nada. No te asustes, no te estreses. Bueno, aquí te voy a mostrar mis comidas. Estas son mis cuatro comidas durante todo el día. Por ejemplo, en mi desayuno a veces yo me sé hacer avena con guineo. Otra opción de comida que también yo suelo hacer, por ejemplo, son papas fritas. Pero estas papas fritas están hechas en el horno. Bueno, más conocido como air fryer. Aquí lo único que hago es ponerle unas gotas de aceite a las papas para que no se peguen en este horno. Y el pollo apanado también está hecho en esta air fryer, así que no utilizo casi nada de aceite. Otra comida que también suelo hacer, a mí me gustan mucho las sopas, las cremas. Me gusta hacer así, comer mi arroz con una sopa o con crema. O si hago un fideo, yo trato de hacer la cantidad que a mí me corresponde. El fideo es carbohidrato y le pongo proteína, en este caso pollo, carne o un huevo, lo que sea. Ahora, quiero aclarar que las comidas que ustedes vieron no están sin sazón, no están todas insípidas. Y aún así yo le pongo ahí la cantidad de salsa de tomate que yo quiera al pollo para sazonarlo. Le pongo sal, le pongo aceite. Aún así, haciendo estas comidas, ustedes me van a ver el cuerpo de esta forma. Que por cierto, si quieres ver rutinas más rápidas en mi TikTok y en Instagram, tengo estas rutinas para que puedas hacerlas súper rápido en el gimnasio. Ustedes van a poder ver cómo he progresado a pesar de que mis comidas las hago así. Para que ustedes vean que mi comida no es simplemente un arroz con brócoli y pollo al vapor. La cosa es saber cocinar tus comidas, eso es todo. Estas comidas que ustedes ven aquí, yo trato de que sea lo menos posible con mucho aceite. Por ejemplo, si vas a consumir aceite que no está mal, tiene que ser un aceite de oliva extra virgen o un aceite de aguacate o de coco. Pero ponérselo encima de las comidas ya cocinadas. Estas son las comidas que yo hago. Yo sé que el video es un poquito largo, pero tenía que explicarte bien porque yo quiero que tú veas que soy una persona normal para que tú veas que los resultados sí se logran. Simplemente hay que ser constante, no darse por vencido. De verdad, espero que mi video te sea de mucha utilidad y anda haciendo las cosas con calma. Eso es todo lo que te puedo decir. Y si tienes alguna duda o algún comentario, te puedes contactar conmigo por aquí, por mis redes sociales, donde sea yo respondo súper rápido. Amiga, amigo, te espero en un próximo video en mi canal. Chao, besitos.